Diego querido, bueno, en primer lugar quería agradecerte por los 10 goles que elegiste que hicieron a lo largo de mi carrera, que fueron un poquito más a pesar de ser un volante central pero bueno, sin ningún lugar de duda me quedo con aquel que marqué en Jujuy por la jugada en sí, porque la jugada arranca desde atrás con algunas paredes entre Palito Manrique, el Chichi Sosa y Popeye Herrera y lógicamente el pase de Chichi, por arriba de un defensor hace de que yo solamente tenga que agarrar la pelota de volea con mi pierna inhábil y también ese gol lo elegí como uno de los mejores de mi carrera así que aprovecho la oportunidad para saludarte, mandarte un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a toda Córdoba y a todos los córdobeses, hasta siempre La querencia, buena carne, buen vino S.Q.L. Amoblamientos de cocina, tu cocina soñada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!